Buenas tardes a todos, agradecerle al Instituto Nacional de la Salud por la invitación y sobre todo pues a la revista Alerta por darnos la oportunidad de publicar en este caso los informes de casos. El caso que vamos a presentar este día es una situación muy poco frecuente, por eso nos llamó la atención desde el momento que lo identificamos al atenderlo en el Hospital San Juan de Dios en el año dos mil diecinueve. Es sabido que el aparato reproductor femenino deriva embriológicamente del seno urogenital y de los conductos de Müller, los cuales a la octava semana de edad gestacional empiezan su fusión permitiendo de la unión de los conductos de Müller, la formación del útero, de las dos trompas de falopio y del tercio superior de la vagina y el del seno urogenital se forman los dos tercios restantes de vagina. Cualquier anormalidad que puede ocurrir justo en este periodo embriológico surge alguna malformación que puede ser muy variada y cualquier alteración puede dar problemas, complicaciones para toda la vida reproductiva de la mujer. Entonces, como dijimos, estas son patologías que son muy, muy raras, ¿verdad?, de encontrarlas y se reporta que su incidencia puede ser de punto uno al tres punto cinco por ciento en todas las mujeres. Y la el origen de estas malformaciones puede ser multifactorial constituyendo un grupo diverso de entidades desde a genesias, útero vaginales, vigenecias, septo vaginales, úteros unicornes, didelfo, bicorne, septados y arcuatos. Y como vemos, pues es una variedad amplia. El útero didelfo, que es el caso que vamos a presentar este día, puede ocurrir una prevalencia del cinco al once por ciento del total de las malformaciones milerianas, con una frecuencia de una mujer entre mil a treinta mil. Entonces, es muy variado. Según los datos que tenemos en nuestro país del sistema de mortalidad de estadísticas vitales del Ministerio de Salud, en los últimos cinco años solo logramos identificar veintidós casos. De esos veintidós casos, nueve casos se encontraban en la región oriental del país. En El Salvador tampoco pudimos encontrar casos publicados ni estudios de incidencias de las malformaciones uterinas en la población. Entonces, la importancia de presentar ese caso radica primero en la baja incidencia de este tipo de malformaciones uterinas, además que era no un embarazo único, sino que era un embarazo múltiple que se había formado un feto en cada una de las cavidades uterinas que había llegado al término, ¿verdad? Porque dentro de algunas de las complicaciones que pueden presentar este tipo de malformaciones, además de infertilidad, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, abortos recurrentes. Entonces, era, ya era, llamaba mucho la atención que un embarazo múltiple en un útero con malformaciones y que además había llegado al término sin haber presentado ninguna complicación perinatal, ninguno de los fetos, ni malformaciones. Entonces, de ahí la importancia de traerles y presentarles este caso. Ella es una paciente de 25 años del oriente del Salvador que ingresó a nuestro hospital el día 10 de junio del 2019. Primigesta, su primer embarazo, con un embarazo gemelar de 36 semanas, 6 días, ya ingresó en trabajo de parto con una dilatación de un centímetro. Además, llevaba historia de ruptura de membrana de una hora 40 minutos previo al ingreso. La frecuencia cardíaca de los dos efectos en ese momento normal, 145 y 150 latidos por minuto. Tenía dos ultrasonografías, la primera a las 15 semanas de edad gestacional, donde le habían hecho el diagnóstico de embarazo gemelar, que correspondía a la edad en ese momento de 15 semanas, 6 días, bicorial y biamniótico. No lograron identificar ninguna malformación, reportaban un útero normal, pero es lógico porque a esa edad gestacional ya es muy difícil evaluar la anatomía uterina. La podríamos haber evaluado si hubiera sido una ultrasonografía mucho más temprana. Entonces, correspondían a la edad gestacional los dos fetos, luego se le hizo otra ultrasonografía a la señora a las 26 semanas, que reportaba hallazgos similares. Entonces, tenía una fecha esperada de parto para el 2 de julio del 2019. Entre los antecedentes de nuestra paciente, una menarquía a los 14 años, ella reportaba ciclos menstruales regulares, pero sangraba cada 15 días por tres días. Entonces, hacemos la correlación posterior al caso y que sangraba los úteros alternados cada 15 días. Inició su vida sexual a los 20 años y luego hasta los 25 logró concebir embarazo. Entonces, sí tuvo cinco años de problemas de infertilidad sin uso de métodos de planificación familiar. En los signos vitales que al su ingreso eran normales, una altura uterina de 36 centímetros, al tacto vaginal se palpó un tabique vaginal longitudinal en el tercio superior de la vagina. Así se identificó al momento del ingreso en la emergencia. Luego de esto, lo pudimos ampliar la información después de la cesárea. Se le tomó una radio X de abdomen para verificar la posición de los fetos y los dos estaban cefálicos. Sin embargo, por el tabique se le indicó una cesárea por distocia de partes blandas, en este caso del tabique vaginal. Se pasó la señora a la cesárea donde se ingresó con una incisión FANESTIL, pero cuando entramos a cavidad y vimos la limitante para poder manipular, observar y poder realizar una buena intervención en ella, se tuvo que ampliar la herida operatoria. Entonces se le amplió a una incisión infraumbilical media. Se tuvo que hacer dos incisiones en el útero, tipo KER, para poder extraer los fetos de cada uno de los hemiúteros. En un hemiútero estaba una niña y en el otro era un niño. Con pesos más o menos similares, 2.600 la niña, 2.300 el niño y ARGAR bien para los dos, 7 y 9 y 9 y 9. Las tallas anduvieron de 46 y 47 centímetros. Entonces los dos fetos sin malformaciones, de diferentes géneros y de igual edad gestacional. Aquí podemos ver en esta fotografía los dos hemiúteros. Aquí ya se extrajeron los fetos, solo hemos dejado las placentas para que se pudiera observar que eran dos cavidades completamente separadas y aquí ya los úteros suturados, ¿verdad? Las dos histerorrafias y se puede ver que no hay comunicación entre uno y otra de las cavidades. Posterior a la cirugía, posterior a la cirugía evaluamos a la paciente en posición de litotomía, dos días posteriores a la cirugía para poder evaluar la localización del tabique y ver si había comunicación entre una y otra vagina. Y podemos encontrar que el tabique era longitudinal en toda la extensión de la vagina y que no había comunicación de una vagina con otra. Por lo que concluimos que el embarazo había sido en el mismo mes, pero de coitos diferentes, ¿verdad? Y porque no podía haber sido en el mismo coito porque el espermatozoide no pudo haber pasado a la otra cavidad, ¿verdad? Entonces eso era lo más insólito del caso. Otra cosa importante es que la paciente también toda su vida se había quejado de dispareunia y era lógico por el tabique que ocupaba toda la vagina. Aquí podemos observar los dos cérvices diferentes, el derecho y el izquierdo y no pudimos tomar una mejor fotografía por lo limitante del espacio, pero podemos observar el tabique que es completo. La paciente evolucionó de manera favorable, se le dio la alta a los tres días, se le explicó su condición anatómica y todos los riesgos que ella puede tener para próximos embarazos y pues por tal motivo la dejamos siempre en control en nuestro hospital. Creo que el diagnóstico fue un embarazo gemelar de 36 semanas, 6 días, con ruptura de membranas, iniciando trabajo de parto, una cesárea por distocia de partes blandas y el plan de manejo, como ya les comenté, fue una cesárea por la distocia de partes blandas. Se le pidió el consentimiento informado a la señora para poderlo publicar y pues no presentamos ningunas limitantes. Entre las recomendaciones, pues sí hubiera sido ideal que nosotros tuviéramos este diagnóstico preconcepcional en la mujer para tratar primero su infertilidad, luego los preocupables complicaciones que pudo haber tenido, que gracias a Dios no, pero pudo haber tenido abortos, partos pretérminos, hasta ruptura uterina. Bueno, creo que hasta ahí. Muchas gracias. Estoy abierta a las preguntas. Gracias, doctora Salazar. Un caso sumamente interesante, definitivamente. Y qué bueno que tenemos como recurso alerta para poder dar a conocer estos casos tan interesantes. El doctor Jorge Pleites menciona lo siguiente. Excelente doctora Aurora del Rosario Salazar. La felicito por ese ímpetu de escribir. ¿Sabe personalmente cómo están los bebés a esta fecha? Sí. Pues la señora se ha ido en control en nuestro hospital y los niños se van desarrollando, pues bien, eran dos fetos de término y sin malformaciones ni ningún problema. Excelente, gracias. Ruth Torres dice, ¿Considera que estos casos podrían identificarse con una buena y oportuna atención preconcepcional, tomando en cuenta que el hallazgo fue incidental? Sí, lo que pasa es que para hacer un diagnóstico debemos sospechar, ¿verdad? Algo y buscarlo. A la señora sí se le habían tomado sus citologías de control año con año, pero y diferentes observadores, ¿verdad? No tenía un ginecólogo como que le llevara toda su evolución. Ella consultaba la unidad de salud que le quedaba más cercana. Entonces, pero nunca nadie le había visto ni el tabique, entonces no se habían dado cuenta de que ella tenía dos úteros, por lo tanto, no le dejaron una vuestra sonografía, que hubiera sido de mucha ayuda o un TAC para sellar el diagnóstico del útero de idelfo. Mireia Gutiérrez menciona, ¿Qué recomendación da a los profesionales para prevenir esta situación? Quizás para prevenirlo no, porque es algo congénito, ¿verdad? Ahí es algo desde el desarrollo embriológico de esta mujer, pero sí para prevenir las complicaciones, quizás ser más acuciosos a la hora de examinar a las pacientes y pensar siempre en toda la gama de malformaciones genitudinarias que podemos enfrentarnos. Precias Erna menciona lo siguiente, ¿pudo haberse esterilizado como medio para evitar futuras situaciones de peligro para la mujer? Sí se lo planteamos porque eran ya dos niños de término, habían nacido bien, pero ella no quiso, o sea, dudó en el momento de la cirugía, pues entonces respetamos su decisión, pero sí, por eso hicimos mucho encampié en informarla sobre su situación para evitar complicaciones en el futuro.